Vamos a analizar con Luis Custodio a partir de este momento estos datos que se conocieron hoy, como les decía hace un ratito, del Instituto Nacional de Estadística que hablan de una caída en la producción industrial de nuestro país. Luis, ¿a qué se debe? ¿Cómo están? Buenas noches. Bueno, primero que nada, todavía no cerramos los datos de 2022, ¿verdad? Es dato a noviembre, pero nos permite acercar bastante esta información a propósito de la evolución del índice de volumen físico de la industria manufacturera para el mes de noviembre. Y esto se debe fundamentalmente a una caída, a una menor evolución de la producción industrial, sobre todo en esta segunda mitad del año. Pero empecemos por ver primero los números que surgen como primer dato de este trabajo del Instituto Nacional de Estadísticas. La caída en el mes es de 5.9, prácticamente 6%. Era previsible. Eso venía ocurriendo ya en comparación con 2021 mes a mes. Si tomamos la segunda mitad del año, desde julio hasta el último dato publicado que es noviembre, ahí tenemos esa comparación interanual donde la caída es 6.7%. Y en el acumulado del año, gracias al empuje de la primera parte de 2022, el crecimiento todavía es importante, un 4.5%, que se va a ir diluyendo. Hay otras formas de leer los datos de industria, de todos modos. La primera desagregación es quitar de en medio un rubro que por sí solo mueve la aguja, que distorsiona al resto y que es una actividad totalmente distinta. Y es la refinería de la Teja, indudablemente. Así que veamos en primera instancia, en esta siguiente placa, cómo se comportó la industria quitando el efecto refinería. Acá también se observa que un empuje fuerte en la primera mitad, pero que se ha diluido en el cierre del año. Todavía pueden decir ustedes, hay crecimiento. Sí, ojo, esto está tomado y prefería agarrar por este lado, porque la información acerca de la caída está clara y la veíamos recién con los otros datos. Entonces, tomando una referencia, año 2018, ¿qué es esa línea roja? El 100, bueno, vemos que ha estado evolucionando en los últimos años, mes a mes, un poco por abajo, un poco por encima. Se ha movido en ese entorno, a veces por encima, a veces por debajo, en los últimos años. Esto en cuanto a quitar la refinería. Otra forma de verlo, seguir excluyendo ramas de gran peso por sí solas. Nos queda lo que se denomina, por ejemplo, núcleo manufacturero, si le sacamos dos rubros que son importantes. Y en este caso estaría cayendo 6,2% en noviembre. ¿Cuáles son esos dos rubros que le sacamos para tener el núcleo? Bueno, los que vamos a ver en la siguiente placa, que son importantes de por sí y son los que están en las zonas francas industriales. La elaboración de concentrados de Pepsi-Cola en la zona franca de Colonia y la actividad de las plantas de celulosa en Punta Pereira y en Fraiventos. Pepsi ha tenido una baja pronunciada en los últimos meses, mientras que la celulosa se ha mantenido con una tendencia de crecimiento moderado. Esto va a pegar un salto en el tema celulosa el año que viene, sin dudas, cuando esté trabajando ya en la segunda mitad del año la próxima segunda planta de UPM. Ahí va a ser enorme el salto de producción de este sector, indudablemente. Ahora vamos a ver otros sectores relevantes del sector industrial, que es importante repasar. Uno de ellos, los frigoríficos. Volvemos con esa comparación a 2018, es la línea roja que ustedes observan allí. Tomamos como base ese 2018, refleja estar algo por encima, pero claramente ha perdido pie contra el mismo mes del año anterior. La caída de los frigoríficos fue 14% en este mes, frente a noviembre del año anterior. Una menor demanda del exterior, reducción de la faena, el sector cárnico está lejos de presentar su mejor momento, que sí medianamente lo tuvo en la primera mitad del año. Otro sector, la segunda gráfica que vemos ahí, es el del arroz. Recupera algo en términos de estacionalizado, pero también cae. Se aproxima de alguna manera a esa línea roja, que es el nivel que tenía en 2018. Un tercer sector que vemos acá reflejado, es el de la producción, el ensamblaje de vehículos automotores. Tiene menor volumen, pero es muy dinámico últimamente. Ha perdido algo de fuerza en los últimos meses. Viene teniendo un buen comportamiento después de muchos años malos. De todos modos, cuando comparemos los 12 meses de 2022 con los de 2021, va a cerrar bien este sector. Hay otros sectores tradicionales que conviene también repasar, que son históricos algunos de ellos. Lo vemos en la próxima placa. Son una referencia de la industria, quizás en parte una industria que ya no es, pero que están allí en nuestro país. Los dos primeros, textiles y cueros, que se mueven por debajo de esa referencia de 2018, claramente. Y la industria metálica, que es muy heterogénea, pero que en general ha perdido pie también en los últimos meses. Pensando ya, o pasando, mejor dicho, a la siguiente imagen, lo que se refleja acá, ahora en la gráfica, que queramos saber enseguida, son distintas formas de plantearse la industria. Puede ser complejo esto, pero lo que les queda claro, sí, es que hay varias barras que están todas encima de la línea en la primera parte y luego empiezan a descolgarse, ¿verdad? Es qué tipo de industria se comporta mejor. Este es un material que publica Simbe mensualmente. Las exportadoras, la producción industrial que va hacia el mundo, lleva cinco meses cayendo, en línea con las exportaciones, que hemos repasado también mensualmente. Han comenzado a caer últimamente las que sustituyen importaciones. Encontramos, por ejemplo, el ensamblado de automóviles en este rubro. La industria intradamas, que se llama, en este caso, son varias productoras de alimentos. Y la que muestra un leve repunte es la que se denomina de bajo comercio. Por ejemplo, la fabricación de artículos de hormigón o cemento. Acá tenemos, en este momento, la construcción con un buen ritmo y por eso está bien. Pero fíjense ustedes cuántas se comportan por debajo allí, en esa gráfica que observamos. ¿Y perspectiva, Luis? Bueno, primero miramos el empleo, ¿te parece? Y después ya con los datos del empleo tenemos el combo completo. Perfecto. Vemos la siguiente placa. Acá hay dos gráficas. Hay leves caídas mensualmente en los índices que recogen las horas trabajadas y el personal ocupado. Son las barritas en la gráfica de arriba donde hay cierta estabilidad en los últimos meses. Y la línea que evoluciona por encima de esas barritas es la producción industrial. O sea, cuando la industria repuntó fuerte, recordarán ustedes, meses atrás, no hubo un salto en el empleo. El empleo no acompañaba de la misma forma en el sector. Y ahora que la actividad está más débil, tampoco tiene un correo de acto directo en el trabajo que se mantiene. Horas trabajadas y personal ocupado más o menos de la misma forma. De todos modos, el empleo en la industria para 2022 ya prácticamente que se creó todo en la primera mitad del año y no lo vamos a ir viendo en este segundo semestre que todavía no tenemos cerrado en cuanto a datos. La gráfica de abajo que veían recién, podemos compartirla de nuevo, muestra precisamente los puestos cotizantes en el Banco de Previsión Social. Hay unos 130.000 trabajadores en la industria manufacturera en Uruguay a diciembre. Son, a noviembre debí decir, son 3.000 más aproximadamente de los que había en noviembre del año anterior. Y ahora sí, ¿qué esperar, Miguel? ¿Qué pregunta? Tenemos una... Sí, sí, sí. No tengo traslado vos. No, no, porque aparte esto cambia mucho. Claro, sin dudas. Sin dudas. Podemos tomar algunas referencias que parten de los números que se acumulan y otras de lo que percibe el sector. ¿Verdad? Bueno, analistas y sector, por allí vamos a tener seguramente un crecimiento, un dato positivo de la industria manufacturera para este año. Van a dar en el entorno del 2%, quizás un poquito más. Crecimiento mucho más leve de lo que pensábamos en el primer semestre que íbamos a tener. ¿Qué pensábamos que íbamos a tener, Luisa? Y estaba por el orden del 4 o 5%. 4. Acá tomamos el trabajo de la Cámara de Industria que recoge la opinión de sus socios. Según las expectativas públicas en diciembre se recoge un descenso respecto de las expectativas de la economía en conjunto para 2023 de la empresa en particular tanto enfocado en ventas externas como en internas. Eso es lo que muestra la primera gráfica. Esto es lo que esperan los propios empresarios del sector. Es información de la Cámara de Industrias divulgada a mediados del mes de diciembre. La segunda gráfica es la evolución, y esto es importante, de la utilización de la capacidad instalada por parte de los industriales. Ellos tienen una capacidad que les permite producir 100. Bueno, en este momento están produciendo 65. es baja en términos relativos, hemos tenido picos en el orden 70 y un poquitito más, que eso sería una buena cosa. Bueno, está en 65 y en algunos rubros tirando bastante hacia abajo. O sea, hay capacidad ociosa para producir en porcentajes considerables, pero no se hace. Y al ser consultados, esto es interesante, los empresarios, entre una lista de opciones que se plantean de por qué no producen más, hay dos aspectos que destacan, insuficiencia en la demanda interna y también dificultades para la colocación en el exterior de su demanda. dos temas grosos, no son un trámite que hay que solucionar y nada más. Son dos cuestiones de mercado que pueden tener mucho que ver con la coyuntura, pero también hay problemas estructurales y de competitividad. Pero ¿qué hago con eso? Ni adentro ni afuera. Sin dudas. Y hay una tercera gráfica que está allí en esta placa, ahora la podemos ver y es volver al empleo, ¿verdad? Por trimestres. La visión que surge de la encuesta industrial del empleo en el sector. La tendencia ha sido estancamiento y ahora a la baja. Refuerza lo que veíamos antes a propósito del empleo. Es probable entonces que tengamos un crecimiento en la industria en el entorno del 2, un poquitito más cerrado el año. Cuando llegue este momento lo veremos punta a punta y también haremos la comparación de los promedios de los últimos años y de este. Y un dato más de esa encuesta del tercer trimestre que hacían los industriales que también es una referencia importante para ver. Es un dato que lo cerraron a octubre, que lo divulgaron en diciembre y que apunta a qué va a pasar con las inversiones del sector industrial. Bueno, en 2023 un monto en dólares corrientes 14% inferior al que planificaron en 2022. Esto es lo que contestaron en conjunto los industriales consultados por la Cámara cuando se les consultó sobre las inversiones del año próximo. Hay que esperar. Es muy significativa esa cifra. Son datos como para tomarlos con mucho cuidado y estar atentos. Y estar atentos. A ver, en qué puede pasar con la coyuntura en qué se les puede ayudar para que produzcan, para que los sectores crezcan, para que generen empleo y atentos a qué cosas que puedan ser una dificultad. Y tener redes, tener las redes prontas ante cualquier inconveniente en esos sectores productivos. No nos olvidemos además que la industria manufacturera relativamente a otros sectores es muy intensiva en mano de obra. Claro, naturalmente. Muchísimas gracias, Luis. Como siempre.